Tuviste como un arranque de carrera donde como en la cumbia y en la música tropical, digo bien, ¿se dice música tropical? Se dice música tropical Digo como hiper popular y shows y shows y shows y shows y shows Y fue un momento de tu vida que fue como de quiebre en lo personal, como una separación Sí, tuve, digamos tuve varias separaciones Sí, tuve varias Digamos que mi carrera, yo siempre digo, ¿no? Lo que yo hago es un estilo de vida, me parece que a vos te pasa lo mismo Me interesa, a ver Entonces, cuando comencé mi carrera me pasó que, bueno, me empecé a dar cuenta que era un negocio pero para otros Y no era para mí, o sea, yo era una empleada Entonces, bueno, dije, necesito llevar la moneda a casa y no sucedía Entonces, bueno, tomé la decisión de cortar esa situación Estuve un tiempo sin trabajar, después comencé de nuevo ¿Por qué estuviste sin trabajar cuando cortaste? Porque era necesario, era necesario parar un rato Había mucho ruido, había mucho ruido, entonces Paré un rato, después comencé de nuevo Se me hizo bastante difícil Después de unos años Logré una estabilidad Y me pasó lo mismo Con la persona que dormía conmigo, que era mi pareja Ocho años juntos Con la historia que todos supimos Sí, 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 o sea, cuando cuento esto digo porque repito un poco las historias Ya no igual, ya no repito más Está muy bien Pero por eso digo, es un estilo de vida, por eso a uno lo afecta tanto, ¿no? Estas situaciones Yo te escuchaba decir un montón de cosas mientras te iba estudiando Y recién te veía, y de verdad que a veces en la televisión es muy difícil no parecer demagógico, ¿no? Pero cuando lo que dije sobre tu talento y sobre lo que uno experimenta viéndote a vos Es muy potente Y te escuché decir que vos durante mucho tiempo te costaba imaginarte O sea, imaginarte en un Luna Park Que lo hiciste el año pasado Sí, sí, no, no, era... Por la falta de autoestima Sí, para mí yo no era un artista que encajara con ese lugar No, no me veía ahí, no sé, no, no... Me costaba compararme con otros artistas O sea, a veces decía, no, no, eso no es mi momento todavía ¿Me entendés? ¿Y dónde sentís que vino el clip de decir, quiero que sea mi momento? Y de querérmela un poco más ¿Te acordás algo que, como tuviste una epifanía, un momento así o lo fuiste construyendo? Lo construí durante estos años Hace ya casi cinco años que me manejo sola Que soy mi productora en todo sentido Que estoy al frente de todo lo que hago Porque me encanta Porque tuve que aprender a los ponchazos ¿Qué es hacer todo? Contale a la gente que por ahí no sabe ¿Qué es ser productora de uno misma? Vos sabés muy bien, ¿no? Bueno, pero contálo, a ver Y bueno, estamos como muy pendientes de nosotros De lo que queremos mostrarle al público ¿De tu ropa, por ejemplo? De cómo nos queremos ver Del vestuario De lo que queremos mostrar en el escenario Más allá de lo que uno sabe hacer desde que nació, por ejemplo En nuestros casos Porque me imagino que vos cantás y bailás desde que sos chiquito Yo igual Pero también nos queremos formar Queremos evolucionar también Y darle al público lo que el público merece de nosotros Después de tantos años, ¿no? De que nos siguen Que están ahí firmes Y aparte es también un goce propio Porque yo siempre digo En mi caso por lo menos Yo soy muy egoísta Porque yo hago lo que hago por mí primero Sí, claro Eso me di cuenta, ¿no? Con los años Pero primero lo hago por mí Y después Tuve que entender también Que lo que yo hacía Le hacía bien al otro Y eso fue un flash Porque me pasaba, por ejemplo, al principio Yo arranqué Aparte lo mío fue un día para el otro Yo gané Pasión Canta Sí En Pasión de Sábado Y a los meses mi música Mis primeras canciones inéditas Estaban sonando en todo el país De repente empezaron a cruzar fronteras Y yo no entendía nada ¿Me entendés? Y era como Había gente que me contaba, no sé Que le había puesto ángel a sus hijos Recién nacidos, ¿me entendés? O sea, era como un flash Gente que te cuenta Hasta el día de hoy me pasa Que gente en terapia intensiva Escucha mi música Y le hace bien Y tienen signos vitales Ejemplos, ¿no? Después ni hablar De que la gente hace terapia Con la música Con el arte, ¿no? Sí El milagro de la música Uf, y eso es tremendo Porque También hay un trabajo De nosotros como artistas De mantenernos ¿No? Con los pies sobre la tierra Por supuesto Yo siempre Cuando la gente viene Me cuenta esas historias Trato de hacerles entender De que De mi parte Hay un agradecimiento inmenso Pero que también Son ellos Nosotros somos un canal Totalmente Yo Yo soy esa excusa Que vos encontraste Para hoy estar bien Recién decías Que Gilda Te cumplió algo Muy grande Que dijiste No te molesto más Después de esto ¿Qué fue? Cuando hice el casting De Parapasión Canta Me acuerdo que Ese día De repente se nubló Hacía frío Estábamos haciendo La fila del casting Afuera ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 18 ¿Y estabas ahí Con tu mamá? No, me acompañó Un amigo en ese momento De hecho yo no quería ir Casi me obligó De hecho estaba Casi última en la fila Me acuerdo Y claro De los nervios Y del frío que hacía Se me empezó a cerrar La garganta Y ahí empecé A buscar recursos Por todos lados Porque ya estaba ahí Tenía que hacerlo El casting Y se me ocurrió Pedirle a Gilda Gilda, ayúdame ¿Qué sé yo? Viste, no me acuerdo Exactamente lo que le dije Cuando entré Está, de hecho Está el casting Están los videos Creo en YouTube Estoy así Te juro Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ángela Voy a cantar Es algo más Que la distancia O sea No sé de dónde me salió la voz Pero justo que lo juro Y ese día, bueno Quedé Después en el concurso Tuve la suerte De ganarlo Yo pensé que lo perdí Ese día Había quedado la final Con un pibito hermoso Divino Que tenía 1500 Club de fans ¿Me entiendes? Y lo gané Y Ángel Vos Hoy Tu mamá y tu papá Están En el cielo Como dicen los chicos Y acompañándote Hasta ¿Qué llegaron a A ver ellos? Porque fueron muy Importantes en todo esto ¿No? Sí, mis viejos Fueron el gran sostén El gran apoyo Yo siempre Agradezco haber tenido Ese empuje de parte de ellos ¿No? Hay muchas Muchos artistas Que lamentablemente No han tenido el apoyo De sus padres Y así todo han logrado ¿No? Sí, claro Para mí me parece algo tan importante El apoyo de los padres En todo lo que hacemos Los hijos Y me parece que Bueno, mi vieja era mi gran fan Mi vieja era la cholula del barrio A pesar de que Le gustaba estar como En backstage En la sombra Claro, ¿viste? No, no, no le gustaba Mi papá todo lo contrario Perfecto Este es mi hija Sí, mi papá se subía al escenario Cantaba conmigo Es verdad que tu mamá Sacaba las entradas Y no te avisaba Sí Y vos la veías en el show Y parabas en el show Me acuerdo un día En un boliche Recuerdos Que es de ahí a Droguenes Que vive ahí Y Estoy cantando así La veo a mi vieja Mamá, ¿qué andás a dormir? Mamá Cortame todo Dije Cortame todo Mamá, ¿qué haces acá? Y la gente se enloquecía Porque no me lo hacía siempre Después terminaba sacándose fotos La vieja ahí Toda divina Y papá no Papá siempre me acompañó Siempre, de hecho Antes de ganar el concurso Que yo tenía Mis bandas amateur Del barrio Papá ponía su camioneta Íbamos todos Adentro de la camioneta Con los instrumentos Todos, ¿viste? A ensayar nada más Porque no había shows Claro Era claro, ¿viste? Era esa época Donde lo hacíamos Muy bien Por amor al arte Y bueno, lamentablemente sí Los dos fallecieron hace Mi mamá hace 10 años Y mi viejo hace 2 ¿Y cómo estás? Y estoy La verdad que estoy en una etapa de mi vida Donde Con 34 años Estoy como Más presente en todo lo que hago Disfrutando todo lo que hago También Tratando de pulir Mi personalidad Y mis defectos Como tenemos todos Y Estoy como Muy feliz En pareja con mi novio Entonces Mis hermanos Bueno, están mis dos hermanos Que los amo Mi familia Y estoy en esa etapa Donde Me hacen falta Hubo una etapa Muy grande Donde Uno con la vorágine ¿Viste? Un pum 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 de acá Está buenísimo Y ahora que estás más grande Que decís Wow Todo lo que logré En este tan corto tiempo Porque la verdad es que 14 años Es nada Y todo lo que me falta por vivir Y crecer Y aprender Y realmente digo Wow Me encantaría que papá esté acá Compartiendo conmigo Mi mamá Es extraño Todavía me pasa Mi papá creció hace 2 años Y me pasa que tengo ganas De llamarlo todavía Viste que te agarra Como ese impulso Ese impulso de llamarlo Lo llamaba todas las noches Sí Él vivió en Tandil Los últimos años de su vida Con su familia Que le mando un beso grande A mi madrastra Y a mis hermanastros Y la verdad es que Sí, lo extraño mucho papá Bueno Que le mando un beso grande